Por ahí estamos ya investigando dónde se encuentran las placas que hacen falta y falta el nombre de nuestra prócer salmantina insurgente María Tomasa Esteves. Ya estamos pidiendo las letras que se las robaron para acabarla de amolar y las dos placas de cantera rosa para ponerlos. Sí, ya estamos en ese proceso.